El viejo almacén del paseo Colón Y al mirarlo sentí una profunda emoción Porque en su alma un dolor secreto adiviné Y sentándome cerca a su lado le hablé Y él entonces me hizo esta cruel confesión Ponga amigo, atención Sabe que condición de varón El sufrir, la mujer que yo quería con todo mi corazón Se ve algo tras del hombre que la supo seducir Y aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó No quisiera verla nunca que en la vida sea feliz Para el hombre que la tiene pa' su bien o qué sé yo Porque todo aquel amor que por ella yo sentí Lo corto de un solo tajo con el fin de su traición Venir útil no puedo aunque quiero olvidar El recuerdo de la que fue mi único amor Para ella de ser como el trevo de olor Que perfuma la vida del que la va a arrancar Y si acaso algún día quisiera volver A su lado travesole de perdonar Si por seros a un hombre se puede matar Se perdona cuando habla muy fuerte el querer A cualquier mujer La noche de perdón